Bro, eres un malvado, nos traicionaste. Tienen que abrir los ojos, tienen que dejar de seguirlo. En primero ayer por la noche me llegó un mensaje de alguien en WhatsApp. No sé cómo consiguió mi número, pero aquí les dejo las pruebas. En esa parte comenzamos a hablar un poco. Le estaba haciendo muchas preguntas. Cómo consiguió mi número y al final le estaba comenzando a insultar y también hacerle unas cuantas preguntas. Obligarle que me diga toda la formación y al final me iría a sospechar de eso. La foto que estaba allí se me hizo familiar y era él. Me puse así muy raro. Yo me puse así muy triste mi pana me traicionó y aquí les dejo otro vídeo también lo que pasó. Pero eso sí a mi amigo Charlie más o menos a mi amigo Charlie le lavaron el cerebro por la culpa de este firedoje shorts que intento decir con esto. Pues es un manipulado nos hizo creer que era el bueno pero atrás de la pantalla era malvado todo este tiempo. Así que tú vives un influtado en YouTube y también en la comunidad El Paip. Quizás ganó su confianza de Charlie pero de mí no a mí se me hacía algo sospechoso sobre eso. Por si acaso a mi amigo Charlie casi lo convierte en el malvado por la culpa del firedoje shorts. Pero eso sí más o menos ese tiene un hermano así que si el Paip que se llama así más o menos Ciro Bastianto. Si hay una persona allí que les hace familiar por favor quiero que le pasen este vídeo a quien sea ok. Bueno eso es todo adiós. Y se van a preguntar si reparar las cosas con mi amigo Charlie. Pues si ya repararon las cosas pero eso. Si ya no quiero que vayan a su canal de ese firedoje quiero que. Ya no se suscriban a su canal de ya no se suscriban allí y también voy a borrar el prohumo en su carrera. Y bueno eso es todo gente así que nos engañó pero es así aquí les dejo el canal de su hermano. Bueno no sé si también su hermano del firedoje no sé si me va a responder o no a este vídeo. Pero si nuestro amigo ahora que fue noticiero se va de YouTube. Pero igual eso es lo bueno supongo yo porque bueno no lo vamos a saber por un largo tiempo. Porque estoy de tiempo resultó siendo malvado. Si su hermano me estará viendo también y si me vas a una crítica pues lo espero también a ver que me va a decir bien eso es todo bye.